Llegar a casa y ver que ya está dormida Y dormir a tu lado y sin moverme Después, mientras te hará todo y la niña Le doy gracias a Dios que he conseguido Y que entiende el agua y el aceite A los que dicen que yo no te merezco No hay demonio que no fuera entre sangre Le contar a tus amigas con mis versos Invitar a cerveza a tus amantes Ser el fósil y remedio para algunos Y darlo para bien en largo a Dios Sin oficio ni beneficio para algunos Para ti es diferente Llegar a casa y ver que ya está dormida Y dormir a tu lado y sin moverme Después, mientras te hará todo y la niña Le doy gracias a Dios que he conseguido Y que entiende el agua y el aceite Llegar a casa y ver que ya está dormida Y dormir a tu lado y sin moverme Y después, mientras te abrazo y la niña Le doy gracias a Dios que he conseguido Y que entiende el agua y el aceite Yo el hombre enmascarado y anato Yo Superman y tú la criptonita Yo Stevenson en los mares del sol Y tú veinte poemas en mi vida Y tú veinte poemas en mi vida